muy buenas queridos traders qué tal aquí una vez más con vosotros eric muñoz en lion bull academy vamos a hacer el análisis semanal como todas las domingos va a ser esta vez para acciones índices forex commodities y también cristo monedas vamos a juntarlo todo en un solo vídeo para que sea más fácil de seguir vamos a ver va a ser para la última semana me parece si no me equivoco de octubre exactamente del día 25 al día 29 de octubre del 2021 entonces empecemos rápidamente con nuestro análisis semanal con trading central vamos a empezar con el primero con el sp500 que podría subir en torno al 2,22 por ciento en temporalidad de un día todo lo que esté por encima de los 4.485 son posibles entradas en compra con el primer objetivo en 4.585 y segundo objetivo en 4.645 seguido tenemos el nasdaq 100 que podría subir en torno al 5,50 por ciento mientras estemos por encima de los 15.160 iríamos a buscar posibles compras con primer objetivo en 15.700 y segundo objetivo en 16.200 seguimos con el dow jones que podría subir en torno al 3,29 por ciento mientras estemos por encima de los 35.000 iríamos a buscar posibles compras con primer objetivo en 36.360 y segundo objetivo en 36.840 seguimos ahora con el dax que el último análisis ha sido del octubre el día 18 en temporalidad de un día tenemos un posible lateral pero con tendencia siempre a la baja que podría caer en torno al 2,67 por ciento mientras estemos por debajo de los 15.840 iríamos a buscar posibles ventas con primer objetivo en 15.330 y segundo objetivo en 15.120 vamos a seguir ahora con el siguiente activo y hablamos de la primera acción de la semana y hablamos de asml holdings vale el ticket sería asml vale tiene un galpanziza y podría subir en torno al 17.48 por ciento mientras estemos por encima de los 753 podríamos ir a buscar posibles compras con primer objetivo en 874 y segundo objetivo en 907 vamos a ver ahora el siguiente activo en la siguiente acción de la semana hablamos de net easy con el ticket nts podría subir en torno al 23.24 por ciento mientras estemos por encima de los 96.10 iríamos a buscar posibles compras con primer objetivo en 117.10 y segundo objetivo en 121.20 seguidamente tenemos la libra esterlina contra el dólar que podría subir en torno a los 70 170 bits en temporalidad de un día mientras estemos por encima del 1.3530 podríamos buscar posibles compras con primer objetivo en 1.3885 y segundo objetivo en 1.3985 seguimos ahora con el oro que en temporalidad de 30 minutos podría caerse un 1.48 por ciento mientras estemos por debajo de los 1.803 iríamos a buscar posibles ventas con el primer objetivo en 1.780 y segundo objetivo en 1.774 seguimos ahora con el petróleo wti wti o hoy en el toro que podría subir en torno al 1.29 por ciento en temporalidad de 30 minutos mientras estemos por encima de los 83 con 15 iríamos a buscar posibles compras primer objetivo 84 con 30 según objetivo 84 con 90 ahora seguimos con el primer par de criptomonedas vamos a hablar de bitcoin cash que en temporalidad de 30 minutos podría caerse en torno a los 2.287 o 3.387 pips mientras estemos por debajo de los 627 iríamos a buscar posibles ventas con primer objetivo en 898 en 589 con 50 y segundo objetivo 578 con 50 perdón seguidamente tenemos el bitcoin que después de haber hecho una subida increíble llegando a nuevos máximos ahora mismo en temporalidad de 30 minutos lo tenemos ligeramente a la baja mientras estemos por debajo de los 61.645 podríamos ir a buscar posibles ventas con primer objetivo en 57.916 y segundo objetivo en 56.856 seguimos ahora con ethereum que también él en temporalidad de 30 minutos está ligeramente a la baja mientras estemos por debajo de los 55 esto es ethereum vale aquí me parece algo raro vamos a ver en un temporalidad de un día ah vale es ethereum classic perdón estamos hablando de ethereum classic en temporalidad de 30 minutos es que lo está variando me tengo que hacer un normal mientras estemos por debajo de los 55.6698 iríamos a buscar posibles ventas con primer objetivo en 52.0049 y segundo objetivo en 50.9538 ahora sí vamos con ethereum ahora sí en temporalidad de 30 minutos también ligeramente a la baja mientras estemos por debajo de los 4.154 podríamos buscar posibles ventas primer objetivo 3.800 y segundo objetivo 3.701 ahora tenemos litecoin que podría también el caer un poquito ligeramente a la baja mientras estemos por debajo de los 193.80 iríamos a buscar posibles ventas primer objetivo 180 con 30 y segundo objetivo 176 con 50 recordar que si rompemos los pivot point al contrario entonces iríamos a buscar posibles compras seguimos ahora con el último activo el último criptomoneda y hablamos de xrp que también en 30 minutos está ligeramente a la baja mientras estemos por debajo del 1.1066 iríamos a buscar posibles ventas con primer objetivo 1.0277 y segundo objetivo 1.0049 eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima hasta luego chicos